¡Poder Triásico! ¡Batallador! ¡Dame el poder! ¡Oh, sí! ¡Patada de fuego! ¡Super Poder de Fuego! ¡Brazo Super Elástico! ¡Hola! ¡Pásame! ¡Lo que digas! ¡Lagón Jojo! ¡Cañones! ¡Trueno de Batalla! ¡Fuego! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Lo lograste! ¡Esto es mejor que los dibujos! ¡Es algo asombroso! ¡El Bolígrafo! ¡El Bolígrafo! ¿Puedo? ¡Es todo tuyo! ¡Hay que destruirlo! ¡Ya! ¡Con que la cinta es más fuerte que la sangre! ¡Mi paciencia contigo se está agotando Elsa! ¡También su poder sobre Anton Mercer! ¡Silencio! ¡Te dije que nunca nombres a ese torpe en mi presencia! ¡Estoy diciendo, Milord! ¡Que Mer... ¡Espere! ¡Ese torpe! ¡Amenaza a arruinar nuestros planes! ¡Nadie arruinará mis planes! ¡Tú deberías preocuparte por si vas a estar aquí! ¡Para verlos concretarse! ¡Cinigrosos! No puedo creer que hayas colaborado en un libro conmigo. Ha sido realmente increíble. ¿Quién conoce a un superhéroe mejor que tú? Es porque... los dibujas muy bien. Gracias. Lo digo en serio, Trent. Creo que tienes talento. ¿Y aceptaron que trabajaras con un desconocido? No exactamente. Tuvimos que hallar a alguien que lo financiara. Un importante empresario. Anton Mercer creo que es un hombre. Él pagó todo. Parece un buen tipo. Hey Cassidy. ¿No podríamos cambiar de emisión? Creo que... me va a dar comezón. Yo, en cambio, creo que nací para vivir como una super heroína. Enfrentar al mal a toda hora. Reírse en la faz del peligro. Un minuto. Necesito otro nombre. ¿Qué tal Super Sopa? ¿Mega Ego? No. Se me ocurre algo más como... ¡Fantastic Chica! Oigan. Alguien robó mi bicicleta. ¡Alto ahí! Este es un trabajo para... ¡Fantastic Chica! Y... débil. Un momento. No soy una super heroína. ¡Soy una estrella de televisión! ¡Fantastic Chica! ¡ mistura de la televisión! ¡Fantastic Chica! ¡Fantastic Chica! No soy una estrella de televisión.